Adoro Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro vida amiga Y me muero por tenerte junto a mi Cerca muy cerca de mi No separarme de ti Creo que eres mi existencia Mi sentir Eres mi luna y mi sol Eres mi noche de amor Mi noche de amor Adoro Adoro La forma en que suspiras La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida amiga Y me muero por tenerte junto a mi Cerca muy cerca de mi Por separarme de ti Por separarme de ti No Que eres mi existencia Mi sentir Eres mi luna y mi sol Mi Matthew Mi noche de amor Mi noche de amor El amor Adoro El brillo De tus ojos Y lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, mi sol Eres mi noche de amor Mi noche de amor Eres mi noche, mi noche, mi noche De amor, de amor, de amor De amor, de amor Yo te adoro, yo te adoro Yo te adoro Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro Yo te adoro, yo te adoro